Para bailar la bomba No soy madrinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bomba Para bailar la bomba Necesito una boca de gracia Una boca de gracia pa' mi pastilla Ya viva, ya viva Para bailar la bomba Para bailar la bomba Necesito una boca de gracia Una boca de gracia pa' mi pastilla Ya viva, ya viva Ya viva, ya viva Por ti seré Por ti seré Por ti seré Ba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias.